¿Cómo le gustó? ¿Usted dijo que estaba todo listo, oiga? Sí, yo también pensaba que era así, pero... ¿Pero cómo que pensaba eso ya que hemos estado durante todo este tiempo puro perdiendo el tiempo? No, 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 calma, con tranquilidad. ¿Pero qué? ¿Tranquilidad? Pero resulta que usted estaba tranquilo, que nosotros no estábamos nada tranquilos. ¿Y el divorcio iba a salir hoy día? ¿Cómo se le ocurre? No, no, preocupa. No la te quies tanto. A ver, ¿cómo es la cuestión? A ver, espere que nos vean, ¿cómo es la lecena? A ver, a ver. ¿Qué? Alguien denunció que el documento que decía que ustedes llegaban un año viviendo separados era falso. ¡Eh! ¿Y quién hizo eso, oiga? No quisieron decirme, no quisieron. ¿Una la payasaba grande o...? Y lo peor de todo es que ahora yo me voy a llevar a una amonestación del colegio de abogados por todo esto. Oye, Tortolio, ¿y por qué no me acompañan para acá, se me dice, ¿y qué? Yo ya sé quién está detrás de toda esta cuestión ayer. Mi amor, concéntrese en comer y después juego con el perrito. Pero papá tiene hambre. Además, yo nunca te digo nada por estar con tu computador. Bueno, es que me estoy tratando de meter en la página del banco para ver si me llegó el bono de final de año. ¿Y te llegó el bono o no? Y... no sé, no he podido entrar en el banco, fíjate. Por más que he metido la clave. Pero es la fecha de nacimiento de la mamá, ¿o no? Sí, pero parece que la cambié, fíjate. Bueno, voy a intentarlo después. Mi amor, ¿ya pensó que iba a pedir perdón de Navidad? Eh, no, todavía no. Bueno, cuando lo tenga decidido, le escribimos juntos la carta del viejito pascuelo, ¿le parece? Ay, pero mi amor, si ya sé que estás grande, ¿eh? Que no vayas a creer que soy yo el viejo pascuelo, ¿eh? ¡Cabro de mierda, oye! Pero, ¿por qué no chatecita? ¿Cómo le juega? ¿Le fue bien? ¡Más no juega, po! ¡No nos podemos divorciar nada! ¡Vamos a tener que hacer todos los chavitos de nuevo! Sí, po, todos los chavitos de nuevo, vamos a tener que empezar de cero y ustedes nos anduvieron acusados con los chavitos, po, oye! ¡Má, pero que mierda, mamá! ¡Pobre usted, que se vuelva una vetera! ¿Sabes qué, oiga? No, po. No, po, no, 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 po, oiga. Pero si aquí, los que estamos acá presentes, nosotros pensamos que usted no tiene nada que separarse, po, oiga. No, po. Y le vamos a hacer una, le vamos a hacer una pura cuestión, ¿sabes? La vamos a hacer una y mil veces si es necesario, ¿le queda claro? ¿Qué? A ver, espérate, ¿por qué Facundo no, 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 no se divorció? No, espérate, espérate, es que parece que alguien encontró un defecto, un problema en los papeles del trámite del divorcio. Y Facundo piensa que fueron sus hijos. ¿Qué? No. ¡Cabros del demonio, desgraciados! ¿De dónde sacan tanta imaginación eso? Ay, Isabel, tranquilízate, yo venía a hablar otra cosa contigo. ¡Claro! A ver, espérate, ¿y Facundo te pidió que hicieras donar los papeles? Yo todavía no me he dicho nada, no. Pero, ¿cómo no me he dicho nada? Si tú eres el abogado, ¿no le dijiste que lo hiciera? No, 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 no. ¡Pero eres muy idiota! No, no, ahora la rosa tiene que... Ya, mamá, obvio. Sabiendo, ¿por qué te conté? Mira cómo te pusiste. Ay, Dios mío, pero qué espanto. Además, yo venía a hablar otra cosa contigo. ¿Qué quieres? Por casualidad, tomaste tú mis llaves de la empresa porque anoche la busqué por todos lados. Ahí está, chao. Pero, ¿por qué lo hiciste? Porque sí, después de que fuimos yo volví a la empresa a hacer mis cosas. ¿Qué hiciste? Ya te vas a enterar. Ya te vas a enterar. No, pues, ustedes no tenían ningún derecho a ser a perder la cuestión, pues. ¿Qué, po? Más lo que nos costó tomar la decisión. Claro, y ahora vamos a tener que hacer toda la cuestión de nuevo, pues. Vamos a empezar todo el papeleo de nuevo, todos los trámites de nuevo, toda la cuestión de nuevo. ¡Pobre de ustedes que se metan, ah! Bueno, ya, pero, pues, piénselo bien, pues, oiga, pues, si la cuestión no es tan simple como ustedes creen, pues. ¿Cierto? Sí, pues, si ustedes están enamorados, pues, Taitita, además, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué lo tienen que hacer al tiro, pues? Sí, pues, te voy a hacerlo con calma, oiga, Amita, con calma, pues. Sí, pues, parece que se les olvida que ustedes tienen cabros chicos, pues, cabros chicos, tienen. Nosotros somos una familia, pues. Es que, es que, ¿saben lo que pasa, Rosa y Facundo? Con mucho respeto, yo creo que sus hijos tienen razón. Sí. Porque estas cosas hay que pensarlas bien, bien, bien pensadas. Y yo no, no, no sé si ustedes lo han pensado tan bien. Todos sabemos que últimamente igual han hecho hartas cosas de manera arrebatada. Sí, pues, ¿solo arrebatado ustedes, pues? Sí, maña. Oiga, parece que tienen razón, lo cabrón, a lo mejor estamos siendo muy arrebatados. Oiga, no, vi, yo estaba comiendo lidenito, no me ha arrebatado nadie, oiga. No, pero estamos tomando decisiones así muy precipitadamente, pues. A eso se refieren los niños, yo no. Sí, pues, está ahí, está ahí. Yo como que los comprendo, ¿sabes? Que a lo mejor nos estamos equivocando, Facundo. Y si lo pensamos bien y nos tomamos un tiempito así. Claro, güey. Ven. Vámonos. No sé, pues, yo te propongo. No, 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 está bien, no, yo te encuentro la razón. Y creo que quizás está bien que lo tomemos un tiempo y lo pensamos mejor, pues. Pues, que no lo hagamos así, lo pusimos en un apresurado un poco, güey. Y cuando batón te haya locas, ¿sabes? Claro, güey. Sí. Claro, güey. Ya, pues, entonces vamos a pensarlo, mejor, güey. Ya, pues. Ya. Ya, güey. Ahora te voy a ir a dejar todo el campo, güey. Camilo, callalo, güey, pensándome. Claro, bueno. Ya. Ya, vamos, mejor, güey. Ya, me vayamos bien, monito. Ya, chiquillo. Buen viaje. Ya. Chao, chao. Ahí te voy. Solo nuestra calma saben qué es lo que está sucediendo. Sí, yo sé que tú te echaste polvo en los taitas. De lo mismo. Hola, niño. ¿Y usted qué hacen? ¿Qué hacen solos por acá? Oiga, no me vuelo que los niños salgan solos. ¿Y qué andan sueltos por aquí? ¿La Rosa sabe de esto? Nuestra abueli nos dio permiso. Vení a buscar moras. ¿Moras? Pero Susarita se aquí va a encontrar puras moras sin el becho, pues. Oiga, allá, al lado de mi casa, tengo 10 hectáreas de moras que le sirven, pues. ¿Puedes sacar todas las que quieran? No, gracias. Asiento, asiento, por decir, son así unas moras enormes, pues. Y al Margarito, me encantan las moras grandes, pues. Pues ya, pues, todo se dice hable, pues. Nos vamos a la camioneta, sacan todas las moras que quieran. Y después, yo lo dejo en la casa a lo humilde. ¿Qué me dicen, ah? Eh, eh, y oye, ¿tú pa' dónde hay? Ay, voy a ir al morpo, ah. Me voy a juntar con la Yoko para comprar los regalos de Navidad. ¿Cómo? ¿Y no te enoja contigo, la Yoko? No, ya nos pusimos la buena, pues, la buena nos pusimos, pues. Oye, Carmen, mira. Que yo creo que las cosas no están nada como para estar yendo al morpo, oye. Ay, piuco, tenés que estarte tranquilo, oye. Si lo que hicimos con los taititas fue lo mejor, lo mejor fue. Para ti será lo mejor, pues. Igual se enojaron con nosotros. Ah, pero ¿sabés qué? Yo creo que igual le van a dar vuelta al asunto. Sí, pues yo creo lo mismo, pues. Oye, yo creo que para la Navidad quizás ya están juntos de nuevo. Bueno, eso es lo que querés tú, pues. Yo no pienso lo mismo, fíjate. Ay, que estoy amargado. Tan burro que saliste tú. Oye, Rocío, ¿no? ¿Querías acompañarme a comprar mejor que quedarte con este otro? Eh, no. Prefiero quedarme con este otro. Bueno, cosa tuya, no va a jugar. Ya. Y cambia la cara, vos. ¿Cómo está, no? Chao. No se divorciaron, ¿na? No, no nos divorciamos, no, oye. No, pero eso no cambia nada las cosas. No, no, no cambia nada las cosas. Ay, pero ¿cómo son tan duros de mollera, oh? Los cabros quisieron darle otra oportunidad con esto. Pero vos. No los... Sí, no los tratís de meter... No te metáis muy en estas cosas que no tenéis ni hijos, cojón. Bueno, eh, ya, yo me vuelvo y tengo que trabajar en la empresa también, así que ya... No, pero, pero, espérate, ¿cómo te vas a mandar cambiar? No vayas a ayudar a los niños, más que sea, ¿dónde están los niños? Fueron a buscar moras porque esto va a ser un cugen, pero a ser más, que no han vuelto todo el día. Ay, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ¿qué? Ahí está. ¿Cómo están mis caras? ¿Qué andan ahí, bartoleando, pues? Por ahí, pero a lo mismo, pues. ¿Y cómo le fue? Pregúntale a la mamá después, pues yo les cuento, pues. ¡Las tremendas moras que sacaron los aéreos! ¡Tan camotúa! ¿De dónde fue que la sacaron, chiquillo? Mira, miren, miren. Ya, conténtenle a la tía humilde, pues. ¿Qué? Que el Florencio Gallardo nos llevó pa' sus terrenos, pues. De ahí son. Oye, qué bueno que nos pusimos en la buena, porque en la buena nos pusimos. Ay, sí, que ya no tenía sentido seguir enojada. Y mucho menos para el peli. Sí, pues tení toda la razón. Oye, ¿y cuándo te volvís pa' allá, pa' la China? O sea, perdón, pa' allá, pa' Corea? Después de Años Nuevos. Y ya no quedas. Es que me parece el colmo, bonita. Dos de dos de frente. Le digo ser mayonesa y le ponle mayonesa. Mi jefa tiene trastorno alimenticio, pues. No come mayonesa, ¿te das cuánto o no? Se la saca. Ahora, ahora, corre, bonita. Francisca. Hola. ¿Y ustedes son amigas de nuevo? Sí, pues. O sea, vinimos a comprar regalitos de Navidad por regalitos de Navidad. Vinimos a comprar, pues, sí. Qué suerte. ¿Estás bien? No. Estoy fatal. Maldito el momento que le dije a Isabel que quería trabajar con ella. Me tiene con el alma en un hilo, estresada, corro pa' allá, corro pa' acá. Bueno, pero renuncia. ¿Cómo que renuncia, chivita? No puedo renunciar, pues. Ya se me había ocurrido. ¿Tú crees que yo soy tonta? Es ella. ¿Aló? Isabel. Voy corriendo con tus cosas. Voy corriendo, Lina. Con los tacos, con los tacos. Voy corriendo. ¿Y? Sí, mayonesa. Qué amorosa, las dos. Gracias por nada. Me encantaría quedarme con ustedes a comprar regalitos de Navidad y esas idioteses, pero... Mi jefa me está esperando a almorzar. Pata. Pata. Deberíamos hacer algo por la Fran. Perdona que te diga esto, Yoko, pero... Pero es que yo creo que ella está pagando por todo lo malo que ha hecho. Por todo lo malo que ha hecho está pagando ahora. ¿Cómo es la cuestión de que fueron a recoger mora con el gallardo, oye? Es que estábamos caminando, pues. Y el Florencio nos ofreció llevarnos a su camioneta, pues. ¿Cómo y ustedes se subieron a la camioneta al gallardo, oye? Yo te dije que se iban a enojar. Pero, ¿cómo yo no entiendo nada, esta payasada? Pero si no era que les caía mal el Florencio. No, sí, pues nos sigue cayendo mal, mamita. Pero, pero, mire, estas moras se ven re bonitas, mírenlas, sí. Están re ricas. Pero no les hemos dicho mil veces que no hablen con desconocidos. Oye, por Dios, y menos que se suban al auto con ellos. Pero si no es desconocido, es amigo de la mamá. No, si ya no es nadie, amigo. Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a arreglar al tiro. ¿Está usted con ese desgraciado, oye? No, pero espérate, espérate. No, 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 no. Tratí nada de detenerme, oye. Sí, no, no, no te voy a detener. Vamos juntos, increpalo. ¿En serio? Y bueno, vamos, increpalo, entonces, oye. ¡Callardo! ¡Callardo! Rosita, Facundo, qué sorpresa. No, nadie, qué sorpresa, aquí. ¿Cómo se te ocurre agarrar a mis cabros chicos, subirlos arriba a la camioneta, echarlos para acá, a ver? Bueno, pero, ¿y por qué estás pensando mal? Bueno, pensamos lo que queremos, pues. Te voy a decirte una cosa, desgraciado. No quiero que te metáis con mis cabros, ¿estamos claros, oye? Oye, Facundo, no me engañes a gritar aquí, en mi propio fondo, ¿no? Bueno, te grito en mi casa, entonces, te grito donde quieras, oye. Y hasta ahí, ya. No te quiero ver cerca, mi cabro, ¿no? ¡Cama! ¡Escuchate! Beben y beben y vuelven a beber, los besos en el río volverán a Dios nacer. Oye, que quedó lindo, está súper lindo. Oye, lo enchufaron, ya lo enchufaron, lo prendo. ¿Ya, pues, prendo nomás? Eso. ¡Ay, que se ve bonito! ¡Se ve muy bonito! Oye, señorita, que venga, que yo quiera hacerle una consultita a usted. ¿Cuál? Bueno, pero... Usted, ¿a dónde va a pasar la Navidad? ¿Con nosotros? Pucha, no, no, lo voy a pasar en mi casa, pero voy a venir, ya, voy a ir un ratito a mi casa nomás. Bueno, ya, vaya nomás, pues, no se preocupes. Oye, pero el chimpolito me lo dejo aquí, ¿eh? Ya, debo. ¡Oye, y coye! Miren, armaron el árbol sin mí, pues. ¡Pidimos, taita, porque lo vamos sin usted, pues! Pero es que se demoró demasiado, pues, demasiado, se demoró... No, 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 que sí, pues. Oye, bonito igual, ¿eh? Oye, taitita. ¿Qué? Que sabe que yo quería hablar una palabrita con usted, pues. ¿Qué, querés pedirme disculpas por las 8 de la mañana, pues? No, 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 es nadita eso, taita. O sea, lo que le queríamos decir, en realidad, le queríamos pedir que si es que podía invitar a la mamita con los cabros chicos para acá, para la Navidad, pues. Por favor, pues, taita. Oiga. Sí, vienen, vienen, vienen todos, vienen, vienen, hasta lo humilde, vienen, pues. ¿En serio? Sí, está bien, pero una cuestión no son los problemas que hemos tenido, pero y otra cosa es... ¡En la familia, pues! Sí. Adelante. Permiso, viejo. ¿Qué onda? Tenemos servida la comida hace rato, ¿por qué no bajáis? Es que no tengo hambre. Eh, bueno, pero ¿nos puede ayudar a sacar el árbol de la bodega? Sí, claro, mi amor. Claro que nos puede ayudar. ¿Qué pasa, viejo? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Por qué? Es que, papá, se nota que estás triste. Viejo, por la mamá, ¿no es cierto? Siéntese. Siéntese. Miren. Yo sé que la mamá no se ha portado muy bien con nosotros. Pero no me parece que pase la Navidad sola. ¿Y ahí qué tenéis pensado hacer? ¿Las voy a invitar a comer con nosotros? Eso depende de ustedes y sobre todo de Rocío. Estas cositas las mandaron de al lado. Este para el Felipe, fue un encargo especial. Tú me lo paviste, pues ya. Y una bola para la Nacha. Toma, que te combina. Felipe, me acaban de llamar de la empresa, se suspendió la reunión. Buenas. ¿Cómo que se suspendió la reunión, viejo? Pero si era súper importante, era la reunión de cierre de año. Sí, mejor así, preparamos mejor el árbol de Pascua. ¿Te parece? Bueno. Rocío, ¿hablaste con tu hermano? ¿Qué cosa? ¿Que quería invitar a la mamá? Sí, sí me dijeron. Bueno, solo si están de acuerdo, ¿no? ¿Sí? No, está bien, pues. Y tampoco va a pasar la Navidad sola. Pero que no se mande ningún show, eso sí. Bueno, bueno. Yo hablo con ella, no se preocupen. Muy bien. Ah, yo abro, yo abro. Oye, ¿en serio tal lo mismo que venga la vieja? Por supuesto que no, pero bueno, que lo vamos a hacer. Ya, llegamos. A ver. Mira, qué bueno que hayas venido porque justamente quería hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué es eso, Dios santo? ¿Qué es esa cosa, pelúa? Mamá es un perrito, se llama Chester y me lo regalé la Rocío. Chester. Chester, ¿cómo le ponís Chester? ¿Viste? Los guayos te hacen pésimos. Chester, pero si sabés que me cargan los pelos. Bueno, ubícate, tú ya no vivías acá. Ay, qué pesada, pero eso puede cambiar, con gorda. Bueno, 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 no discutan más. Isabel, nosotros con los niños te queríamos invitar a cenar esta noche. Ay, es que me crees, ¿verdad? O sea, yo sabía que se iban a arrepentir de haberme echado de la casa, yo sabía. No, 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 espera, espera. ¿Arrepentirnos de qué? Si tú no vayas a volver a la casa, vieja. Esto es una invitación solamente por el día, o sea, por la noche buena. Nada más. ¿La vaya a pagar tan cara? Tan cara por todo lo que me haya hecho pasar. ¿Sabés, mamá? No venga nada mejor. Ustedes se lo pierdan. Niños, su mamá está peor que nunca. Ya, llegamos con el arbolito, ya. Feliz Navidad, ya, levanta la caja. Está bueno el colepiduco. Ay, no, pa'lmundo, qué pesa. Qué bueno que le gusta el colepiduco. Taitita, pero ya no tome tanto que es muy temprano, ya. Y la idea es que quede para la noche también. Está suavecito, güey, está suavecito. Oye, al Jardito le podríamos dejar en mitad, ¿me entiendes? Darle a él un poquitito y no le va a hacer nada mal. Si a él le gusta el colepiduco. Sí, sí, yo no creo que le haga mal saltársela de todo un día, caballero. Ahí le damos un poquito. Espérame. Mati. ¿Diduco? ¿Qué hago más ahí? Oiga, yo que usted vengo al tiro para la oficina, pues. ¿Qué, algún problema en alguna reunión? ¿Se adelantó la reunión, güey? No, oiga. Habla con mucho más grave. Venga, así será mejor. ¿Y sabes qué mejor, Aniqui, tú? ¿Dónde? ¿Le sentí, güey? Está ahí, está, pues. Bueno, usted conoce a estos señores, ¿cierto? Sí, güey. Los fiestos de las platas, güey. ¿Cómo le baila, güey? Mucho gusto, güey. ¿Cómo estamos, güey? ¿Todo bien? Estamos muy preocupados, Facundo. Ah, y oye, don Roberto y el Felipe, ¿qué? Yo los llamé y les dije que no vinieron a trabajar. ¿Qué hiciste eso, güey? Facundo, sería... Sería mejor que escucharas lo que los inversionistas tienen que decirte. Ah, bueno, claro. Cante, güey. Cante, güey. Bueno, ayer nos llamaron del departamento de finanzas de la empresa, Facundo. Y hubo una fuga de dinero desde la cuenta de la empresa. No, 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 no estoy entendiendo nada, ¿cómo? 80 millones de pesos fueron transferidos desde los fondos de la empresa a una cuenta personal de uno de tus trabajadores. Pero eso no puede ser, güey. Bueno, la transferencia se hizo hace dos días, a altas horas de la noche y desde tu computador. No, pero, 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 pero yo no sigo, güey. Yo no, yo no he hecho eso que tengo, güey. Bueno, la testa, pero fue de acá, en su computador, pues, y en esta empresa hay dos personas que tienen ya en su oficina, güey. ¿Qué? Una es usted y la otra es... Sí, pero a mí se me perdieron justo hace dos días, pedí una coincidencia terrible. No se preocupen que las sospechas no recaen en ustedes. Sabemos perfectamente quién es el culpable. ¿Y quién es, güey? Roberto Velasco. Ya hicimos la denuncia en su contra.